... Simplemente agradecer al Pleno de la Corporación el voto afirmativo a la moción que traíamos en el día de hoy en relación a los menores no acompañados extranjeros que vienen a estas costas y sobre todo intentar poner un poco la lupa sobre este tema porque parece que es un tema olvidado y porque además en los sucesivos gobiernos del Partido Popular y del PSOE, tanto en la Junta de Andalucía como en el Gobierno Central parece que es un problema que ha pasado de puntillas. Si es cierto que ha habido una avalancha en estos últimos años respecto a estos menores, los menores ya vienen con otros problemas añadidos, es decir, nosotros hacemos mucho énfasis en el problema de que pasan de un día para otro en el momento en que cumple la mayoría de edad, pasan de estar tutelados en un centro a directamente irse fuera y buscarse la vida. Muchas veces sin tan siquiera conocer el idioma, sin saber castellano y es un problema. Es un problema que no se lo ha tomado en serio, ya digo, ni en la Junta de Andalucía, en el sucesivo gobierno, ni en el Gobierno de la Nación, en los distintos colores que haya podido tener. Con lo cual queremos que poner el punto, el énfasis, la lupa en ese tema era importante. La predisposición del Pleno ha sido unánime, no nos parábamos otra cosa. Y esperamos que esto sirva para que en un futuro este problema se pueda mitigar en la medida de lo posible y dotar de recursos humanos y de recursos económicos a todos estos centros de menores, sobre todo de reconocer el esfuerzo que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el esfuerzo que hacen las ONG en todo este tema y que poco a poco este país empiece a tener una política migratoria, moderna y de acuerdo al siglo XXI.